Este, después de entrenar, fui a terapia con Karo y terminé tatuada. Es broma, son falsos. Es que ando viendo, ando calando lugares. Ando calando lugares. No soy tan fan de cómo se acomodó estas cosas. No soy tan fan, pero es que yo soy muy indecisa, entonces ando viendo como que lugares donde ponerme cosas. Esta es la peor que me he hecho. Y no me la hice yo, me la hizo Amablitz. Amabili. Amabili no sabe tatuar falsamente. ¿Ok? Amabili no sabe hacer, no se puede dedicar a eso. Yo, cuando me la hice yo hace un chingo, me quedó bien. ¿Qué es esto? ¿Un cuaderno de un niño chiquito? ¿De primaria? ¿La portada de febrero? Muy mal. Muy mal. No me gustó para nada. Ya me di cuenta. Pero esto sirve, gente. Esto sirve porque ya me di cuenta. Que no me gusta aquí. O sea, bueno, sí me gusta, pero que realmente el grande tiene que ir aquí. Aquí es donde me gusta que se vea. Ahí. No aquí. Aquí también, pero aquí. ¿Sí me explico? ¿Cuánto duran? Eh, dos, tres días. O si eres como yo, que no me baño, unas dos semanas. Gracias. 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 Gracias.